Comiéndote a besos, que me muero por esos, y ojalá sean excesos Bueno, antes de hablar de Mecato, vamos a irnos un poco atrás en el tiempo Y vamos a hablar de cómo arranca Pablo Ocampo esta carrera musical Bueno, no, Pablo Ocampo es un artista, un soñador de Pensilvania Caldas Montañero, orgullosamente, que llegó a hacer música Que llegó a escribir canciones, con un sueño muy claro y una meta muy clara Y aquí andamos trabajando, hermano, entonces la oportunidad de empezar como compositor Escribiendo canciones para muchos artistas Bueno, ahí hemos chuleado bastantes cosas como compositor Ahorita, hermano, con el sueño de cantar Yo siento que ha sido el sueño de toda mi vida, lo que amo, lo que me hace feliz Y nada, yo nunca he dejado de sacar música, de hacer música para mí Y soñando con mostrarles canciones que les guste y que se enamoren de ellas Pablo, ¿a quién le ha hecho canciones? ¿Artistas reconocidos aquí de Colombia que usted le haya dado sus letras Y ellos hayan interpretado sus canciones? Bueno, de aquí he tenido la oportunidad de que me grabé No sé, Maluma, Pipe Bueno, del género popular la mayoría Alzate, Pipe Bueno ya lo había dicho Se me pasa, bueno Alexis Escobar Por ahí viene Jason Jiménez Viene Edwin Luna, el de La Tracalosa de Monterrey De México, Karin León No, hermano, hemos hecho bastantes canciones, gracias a Dios Pipe Bueno me ha grabado muchísimas Entonces, creo que se ha hecho un buen camino como compositor Y creo que eso me ha dado mucha fuerza también con mi proyecto como artista Pablo, ya tiene un recorrido muy reconocido como compositor Bueno, y arranca ahora como intérprete Ya cuantos años componiendo y cuantos años ya cantando Yo creo que primero cantando que componiendo Pero se empezaron a abrir las puertas como compositor Pero pues nunca dejé de hacer música para mi proyecto Porque pues en realidad es lo que me hace feliz Es mi proyecto de vida Llevo haciendo música mucho tiempo Y he tenido la oportunidad de lanzar muchas canciones Entre esos sencillos que han sonado muy fuerte Como Ya No Me Gusta, Junto a Pasabordo Tuve la oportunidad de sacar canción Una canción que se llama Borracho por ti junto a Joaquín Guillér Junto a Pipe Bueno he sacado dos canciones Una que le saqué a las madres el año pasado Y el sencillo de Pipe que fue conmigo Que se llama Fumo y Bebo Que aún sigue sonando muy fuerte en todo el país Entonces, nada, y ahorita trayéndome Cato aquí Para que escuchen y para que se enamoren Comiéndote a besos Que me muero por besos Y ojalá sea en exceso Bueno, hablemos de este sencillo de Me Gato Composición Me imagino que suya ¿Dónde se hizo esta producción musical? Bueno, Me Gato es una composición mía Junto con un gran parcero y gran compositor Que se llama Simón Bauri Y esa canción tuve la oportunidad de producirla Aquí en Bogotá junto a Ricardo Torres Que para mí es un gran Uno de los grandes maestros Sí, para mí es un maestro Que admiro y quiero como un berraco Y también hicimos otra parte de la producción en México Con un gran amigo también que se llama Adrián Navarro Compositor y productor de muchos artistas grandes De Alejandro Fernández Y nada, esta canción fue como Hicimos una parte de acá Grabamos otras partes en México Y yo creo que eso le dio ese toque fresco a esa canción Tan diferente a todas Y que ha gustado mucho Sí, ante todo felicitarlo porque Tuve la hecha de escuchar la canción Y unos arreglos También la interpretación suya Muy bien, excelente Pero los arreglos No, mejor dicho Intocables Esos arreglos Sí, no, es una canción demasiado diferente Es una canción que claramente se diferencia Que es una canción regional Es una canción para Uno tomase los chorritos Pero enamorando a la persona ¿Qué mejor que uno tomase los chorritos Y enamorándola? No, entra uno ganando ahí 3-0 con esa canción Pero sí es una canción bastante diferente Es una canción que el que la escuche Va a saber que es una propuesta nueva Y es lo que queremos hacer O sea, sin salirnos de lo que nos gusta Puede decir lo que es el pueblo Pero con algo moderno Que le pueda gustar a todo el mundo Desde el Estrato 1 al Estrato 6 Porque obviamente la música no tiene ese filtro Para mí es Todo el mundo tiene Tiene esa posibilidad De escuchar lo que quiere Que le guste Y es lo que estamos buscando con esto Pablo, toca un tema muy interesante Entonces, sé que es Innovar Pero no perder esas raíces Entonces, no se pierde la raíz De lo que nos distingue Como la música popular La música huascarrilera Mezclándola hoy en día Con el regional mexicano Que está muy de moda Aquí en Colombia Y en muchos países No, es verdad Mira que la música que yo hago Yo pues trato de tener un sello personal Siempre en todas mis canciones Creo que Pues por ahí creo que lo he logrado Pero yo jamás voy a dejar atrás La música popular Que es lo que me gusta Yo soy Luis de los que me siento O me monto al carro A escuchar Luis Alberto Posada El charrito negro Darío Gómez Olimpo Cárdenas No, es que es lo que a mí me gusta escuchar Y pues obviamente También escucho mucho regional mexicano Pero no Para mí la musiquita popular Sí No se puede cambiar Ni por el berraco Sí, compartimos algo en Olimpo Cárdenas Julio Jaramillo Estos grandes Cantantes del Ecuador Que nos dejaron Un sinnúmero De canciones de éxito Y que perdurarán Todo el tiempo Sí, es verdad Yo soy fan de Julio Jaramillo Me sé todas las canciones Es más Soy de los que En estos días Hice un viaje en el carro Por carretera Y solamente escuché Julio Jaramillo Y repetía canciones Y repetía canciones Y yo soy feliz Escuchando a Julio Jaramillo Y le pongo volumen Y canto duro No, es que Definitivamente Como esa música no hay Bueno Mecato ¿En qué plataforma Ya lo podemos escuchar? ¿En YouTube? ¿Ya cuenta también Con el video? ¿Cómo podemos ver Y escuchar esta canción? No, Mecato Está en todas partes La pueden encontrar Hasta en Datacreditos Si quieren La canción ya la pueden Escuchar en todas partes La pueden disfrutar En Spotify iTunes Deezer En Claro Música Mejor dicho En todas partes Pueden escuchar Mecato El video está en YouTube Vayan Vean el video Que también está muy brutal Entonces Ahí ya tienen Pero no hay excusa Para que no escuchen Mecato Pablo ¿Redes sociales Donde lo pueden empezar A seguir? Bueno Me pueden seguir En todas mis redes sociales Como Arroba Pablo Guión Bajo O Campo Uno Es muy fácil Arroba Pablo Guión Bajo O Campo Uno Ahí me van a encontrar Y de verdad que Se van a conectar mucho Con este proyecto Porque hay música Para todos Los gustos Para enamorar Para despecharse Para salir a tomar Para lo que necesiten Canciones Ahí van a encontrar Entonces Los invito a que me sigan Pablo Ya para finalizar Quiero que le envíe Un saludo muy especial A todos los seguidores De Notirrumba Los que nos ven A nivel internacional También como a nivel Nacional Y pues que los invite A escuchar Su más reciente Sencillo Mecato Bueno no Yo quiero mandarle un saludo Muy especial A todos mis parceros De Notirrumba Mil gracias por el espacio Porque Sin ustedes Nada de esto fuera posible De tener la oportunidad De venir mostrar las canciones Más cuando uno Es un artista nuevo Nada Donde estén escuchando Fuera del país Aquí Vayan Escuchen mi música Vayan Escuchen Mecato Y dediquenla Que entran ganando Se los juro